Salto Brincuichuas, vuelve y Brincuichuas Salto Brincuichuas, vuelve y Brincuichuas Jamal El Chono Gome, en Rocha Y Manuel Pobea, en Barranquilla Mujer no te pongas brava, vive la vida feliz Mujer no te pongas brava, vive la vida feliz Que cuando estoy en parranda, vivo en pendiente de ti Y en el amor y placer, pa' mi eres lo más bonito Contigo me encuentro bien, te lo juro cariñito Ay no te preocupes mujer, que yo soy de ti solito ahí Soy tuyo en la calle, soy tuyo en la casa Te juro que nadie te va a reemplazar Porque yo, porque yo me la paso Porque yo, porque yo me la paso Brincando, saltando y Chuas Salto Brincuichuas, vuelve y Brincuichuas Salto Brincuichuas y caigo en el mismo puesto ahí Oye mi vida, no te preocupes Que tú y yo, como tapa y caja, o no En Montería, Airo López Cobo, hombre de empuje Ay mujer no te pongas brava, vive la vida contenta Cuando vengas de parranda, me tenés la puerta abierta En el amor y placer, pa' mi eres lo más bonito Es que en el amor y placer, pa' mi eres lo más bonito Contigo me encuentro bien, te lo juro cariñito Ay no te preocupes mujer, que yo soy de ti solito ahí Soy tuyo en la calle, soy tuyo en la casa Te juro que nadie te va a reemplazar Porque yo, porque yo me la paso Porque yo, porque yo me la paso Brincando, saltando y Chuas Salto Brincuichuas Vuelve y Brincuichuas Salto Brincuichuas y caigo en el mismo puesto ahí Salto Brincuichuas Vuelve y Brincuichuas Salto Brincuichuas Chua, 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 chua Salto Brincuichuas Salto Brincuichuas Salto Brincuichuas Salto Brincuichuas Salto Brincuichuas Gracias.